Pero señores, como este acuerdo progresivo y continuo, que es un mamarracho indefendible, ya nadie lo defiende, ¿se dan cuenta o no? Ya IDL no lo defiende, la República no defiende el acuerdo, no mencionan el acuerdo, el comercio no dice nada. Miren, portada de la República del día de hoy, ¿no? Ahí está. Pagos ilícitos de Oebrecht suman 61 millones. Pagos ilícitos, le das coimas, coimas de toda índole. Y comienzan a sacar otros proyectos. De los nueve casos, en sede de los proyectos, la representante legal de la empresa, Lourdes Carreño, reconoce entregas de dinero no contabilizada. O sea, coimas, pues. Y hay codinome 1, codinome 2, codinome 3. Los fiscales Juárez Atoche, Morales y Cuba, por obras del Club de la Construcción, dicen que hay más en el gasoducto y en Chavimochic y en Olmos. Tenemos, miren, portada del comercio, que tiene una situación así media complicada, ¿no? El señor Graña es accionista principal del comercio. Hasta su primo, Alejandro Graña, dice, no nos pueden pedir a nosotros que seamos detractores de Graña. Sí se le puede pedir, salvo que pase algo grave, dice el señor en una entrevista. ¿A que no te parece grave que tu primo haya coimeado presidentes? ¿Eso no le parece grave al señor Alejandro Miro Quesada? ¿Eso no es grave que hayan coimeado, presuntamente, a Toledo, García, que hayan coimeado a PPK, Ollantumal, a Nadín, la Villaranca? Eso no es grave, dice. Salvo que sea algo muy grave. ¿En qué país vive? Odebrez cobró en 5 obras sobre costo de 2.199, en 5 obras. ¡5! Han vivido como 60 obras. Porque hay obras que se consorcian con Graña y Montero, con IRSA, se consorcian con ICSA, con JICAMET, se consorcian con medio mundo. Entonces, ahí hay un montón de obras, directamente, 600 millones de dólares en sobre costos, en 5 obras. Y las otras, el costo de la... Esto es algo que no entiende mi buen amigo Nicolás Luca. Un día esto me voy a volver a tomar un café y lo pago yo, porque yo sé que le anda medio chihuán. Ese es el costo de la verdad. Y ellos dicen que hoy se levantaron y que hay más codinomes, que hay unos congresistas que han financiado su campaña, y hay una serie de nombres, ¿no? Que Pelado, que como se llama Mente Brillante, que Darth Vader, y son unos capos como Chipán, APRA, financiamiento de campaña. Hay un paquete de billetes que han dado a financiar la campaña, y esa plata parece que salió y le han dado en sobrecitos a una serie de congresistas que hoy están vigentes políticamente y que además hay otros que son congresistas. Es una amenaza. Y hablan de billetes a financiamiento de campañas a gobernadores regionales. Martín Vizcarra ha sido gobernador regional. ¿Habrá codinome de Vizcarra? Vean la nota de los codinomes de combaters por Willax para que usted piense mal. Y acertará. Nueva documentación revelaría que la corrupta constructora Odebrecht habría entregado en nuestro país pagos ilegales por hasta 59 millones de dólares. Según publicó el diario El Comercio, la constructora entregó a los fiscales del equipo especial Lava Jato una carpeta con 17 páginas que contienen planillas de la caja 2 usadas para la entrega de coimas, en las cuales se registraría pagos ilícitos entre enero del 2006 y mayo del 2011. Estos pagos se habrían realizado por 13 proyectos y a 71 codinomes que hasta ahora no conocíamos. De las 13 obras registradas en estas nuevas planillas, hay 6 que ya venían siendo investigadas por la Fiscalía, como la Interoceánica Sur, el Metro de Lima y la Carretera San José de Ciza. Fiel a su estilo, para entregar las coimas usaron chapas. Según la publicación, el codinome que recibió más dinero fue Oriente, que registra 30 millones 590 mil dólares por la Interoceánica Sur. Por el monto y la información que se maneja, ese seudónimo podría ser del israelí y otrora amigo de juerga de Alejandro Toledo, Joseph Mayman. Otro codinome que estaría vinculado al gobierno chacano es Alpaca, entregado por la Irsa Norte, proyecto que se adjudicó durante el gobierno de Toledo. Por este mismo proyecto figuran los seudónimos de Sancho Panza, Primo de Vero, Marinero y Doctor No. También durante este gobierno, por la Interoceánica Sur, aparece el codinome Sipan. Otro codinome que recién se conoce es el de Mente Brillante, que junto a Externo, habrían recibido 439 mil dólares por el proyecto del nuevo terminal de contenedores del Callao. Por el tren eléctrico se suman a los ya conocidos un tal Bolsa y Pelado. Pero tal vez la entrega más llamativa es la que agrupa la sección Gastos de Barata. En ellas el ex jefe de Odebrecht en Perú aparece como intermediario. Ahí más de un codinome suena familiar. En las nuevas planillas también figuran proyectos en los cuales, según el acuerdo de colaboración eficaz, los brasileños no admitieron delitos. Estos son el proyecto Irrigación Olmos, La Irsa Norte, El Puerto del Callao, Interceptor Norte, La carretera Tingo María-Aguaití en Huánuco, y Marca 1 y 2 de la represa Marcapomacocha. Pero ahí no queda la cosa. Al parecer varios otorongos también recibieron para su campaña congresal. El monto que Odebrecht transfirió fue de 455 mil dólares y lo juntó a un solo código, Campañas Legislativas. Cosa curiosa, hoy pocos se animaron a declarar en el Parlamento. Pero sí hubo para el Congreso, para los gobiernos regionales también. Bajo el codinome, Campañas Regional se entregó 343 mil dólares. Según el diario Perú 21, un aspirante a colaborador eficaz habría revelado que la constructora brasileña captó a los combativos exgobernadores Vladimir Serrón de Junín y Gregorio Santos de Cojamarca. Al parecer ahí, el capitalismo no les molestaba. Yo soy un extraño en mi patria y otros son los propietarios. Y es que en la torta preparada por Odebrecht, todos han recibido, al menos, una tajadita. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas. ¡Suscríbete al canal!